¿Por qué se ve así? No me gusta cómo me veo Ah, ya sí, ya Yo no tengo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? No manches, no había guardado nada No había guardado nada No había guardado nada ¿Por qué? Todos nos vemos la próxima con un nuevo video Solamente aquí en este tu canal, Historiando Vlogs Ay, qué chido que ya acabé Dos mil años más tarde ¿Qué? ¿No estaba grabando? No manches ¿Cómo se supone que diga esto sin verlo? Bien amigos, sean de ustedes bienvenidos a este canal, Historiando Vlogs Ah, sí me salió otra vez Este video es en colaboración con Moni Intercult Este video es Este video ¿Otra vez? ¿Por qué? Siempre me pasa eso A ver Este video es en colaboración con Moni Inter Este video es en colaboración con mi amiga Moni Intercultural Que, pues, amablemente me invitó a esta participación Sí, sí, lo dije bien Y vamos a estar hablando sobre las cosas ¿Qué? ¿Qué? Las cosas chistosas, vaya, que te llegan a pasar mientras grabas un video, ¿no? Es algo por lo que todos los creadores de contenido, pues, creo que han pasado, ¿verdad? Porque, pues, no creo que grabando así luego a la primera, pues, ya le sacan como quieren, ¿no? Y, pues, ya es casi como que, ay, mira, ya Me salió, ya me voy, ¿no? Todo padre, todo chido No, no, no Se lleva su tiempo Tiene su chiste O sea, le tienes que poner empeño Le tienes que poner acá las ganas Echarle galleta Bueno, ya, vamos a empezar Uno de los errores más comunes que creo yo que siempre nos pasa Es que, pues, como ya te diste cuenta Siempre nos trabamos cuando hablamos Tenemos errores cuando hablamos a la cámara, ¿no? Entonces es como de que, ay, si grabar otra vez Y grabar otra vez la frase Y así te la tienes que llevar, ¿no? Hasta que quede, ¿no? Y, pues, son como, es como tiempo perdido Te genera frustración Y, pues, de repente ya estás como de Ah, no manches, no me sale, ¿no? O sea, que, ¿qué rayos hago? Son gajes del oficio, ¿no? Que dirían por ahí, ¿no? O sea, es algo que tiene que pasar, ¿no? Y, sobre todo, si eres de los que A lo mejor no estás como acostumbrado a hablar a la cámara O te cuesta un poco de trabajo Porque, pues, al igual eres un poco tímido Y, pues, sí, va a estar como Ah, ok, ¿y ahora qué digo, no? Y, pues, sí, ¿no? Son como cositas que pasan A mí me han pasado mucho No me digas Otra cosa es que, bueno Generalmente pasa que a veces Ya, según tú ya estás grabando Entre comillas Porque ya llevas acá todo tu choro Ya llevas un buen rato hablando Y ya dices, ah, me quedó perfecto Y al final te das cuenta de que, o sea No se grabó, válgame O sea, hazme el favor No te pases, o sea Me ha pasado un par de ocasiones que yo ya O sea, todo lo que conlleva preparar, ¿no? Acá todo, luego tu información Que fluya Que las cosas hagan chido Y de repente, o sea, toparse con que O sea, no se grabó nada Como que Nomás tenías prendido la cámara Pero, pues, o sea ¿Qué? Valió pa' puro cacahuate, ¿no? O sea, es como si no hubieras hecho nada Todo mal, ¿no? Otra cosa que llega a pasar Que tienes problemas durante Cuando haces tus proyectos Pues es que a veces te quedas sin ideas ¿No? De repente es como de Ay, ¿qué hago, no? Y es como de que Ay, ¿ah, de qué hablo? Pues para llegar a más gente Y pues que también Que tus seguidores Pues no se te aburran, ¿no? Pues eso te limita a cañón Imagínate Yo, por ejemplo Pues yo voy empezando Pero Hay gente que lleva muchos años en esto Y Pues muchos lo que hacen es Agotar el tema, ¿no? O sea, hablan siempre De un tema en particular O sea, ya hacen como mil videos Del mismo tema, ¿no? Es como de Ay, ya, o sea Digo, a veces uno como espectador Pues sí, ya te llega como aburrido O sea, ya siempre hablas lo mismo, ¿no? Pero pues también Uno como creador O sea, yo también me pongo de este lado Pues uno como creador Es como de Ay, es que Tengo que agotar el tema, ¿no? Para seguir haciendo videos Es como O sea, llega el momento De que dices No, ya tengo que hablar de otra cosa Ay, también tus suscriptores Pues se agotan en ese sentido, ¿no? Ya se cansan de que Ah, no manches Este mente Siempre es lo mismo, ¿no? Ya como que mejor No voy a dejar de seguir, ¿no? Pero ¿sabes también Qué pasa muchas veces, bro? Que no tienes tiempo O sea, a veces tenemos Con muchas actividades En nuestra vida Fuera de YouTube Y pues Pues es que De plano no se puede O sea, por ejemplo Hay canales que son No sé de De manualidades De recetas de cocina Y todo eso Generalmente Muchas de esas personas Pues son Son papás, ¿no? Y todas las actividades Que conllevan, ¿no? El ser un padre de familia La responsabilidad de los hijos Y todo esto Y todavía darse el tiempo De hacer videos O sea, súper entendible, ¿no? Que a veces no te caen tiempo Entonces Se dan un chancecito Y pues Órale a grabar, ¿no? O sea, va en corto, ¿no? Porque si no es ahorita No Quien sabe cuándo será, ¿no? Es que seas muy, muy grande Y que ibas de YouTube Pues ya es como que Bueno, pues nada más Te dedicas a hacer eso Y pues por eso Saben que sacan videos Casi diario, ¿no? Si no es que Más veces al día, ¿no? Y pues sí Es la única cosa O sea, ¿qué haces? Pues órale, ¿no? O sea, si fuera lo único ¿Qué haces? Pues adelanto O sea, no manches Cinco videos diarios No sé, ¿no? O sea, cuando llegan a esos niveles De que se dediquen exclusivamente a eso Pues órale, ¿no? O sea, por eso Suben contenido súper seguido Y pues ya Realmente Pues ya como que No tienen que preocuparse tanto, ¿no? Por editar Y ese tipo de cosas, ¿no? Y difundirlos, ¿no? Pues como que ya Son tan grandes Que pues que ya tienen Quien haga eso, ¿no? Quien les edite Quien le dé difusión al contenido Y todo esto, ¿no? O sea, ya es como que nada más Pues ya grabas Y pues te la llevas bien chévere, ¿no? Pues órale O sea, qué padre, ¿no? Y pues los que vamos empezando Tenemos que hacer todo eso Prácticamente O sea, somos como muchas personas En una, ¿no? Y aparte Pues agrega las responsabilidades Y tu vida cotidiana Y tus cosas Pues es como Es más difícil, la neta O sea, también que ya estás hablando Y no falta que el típico perro, ¿no? Que ¡Cállate, perro! Y así, o sea Que también se te cuelan Como ruedos externos, ¿no? Que pues que no quieres Que se escuche, ¿no? Pasa que la basura Que de los tamales O sea, y así, ¿no? Pasan un buen de cosas, ¿no? Que pues que no quieres Que se escuche, ¿no? Y es como de ¡Ups! ¡Qué pena, ¿no? O sea, jajaja Y pues digo Ni modo, ¿no? O sea, hay veces Este tipo de cuestiones Pues no las podemos controlar, ¿no? O sea, no dependen de nosotros O sea, ya sabemos Que estás ahí, perro Ya, ya sabemos Ya, suficiente Otro tipo de cosas Que llegan a pasar Y sobre todo En canales pequeños, ¿no? Que pues que digo Como el mío Que tu equipo no es tan bueno, ¿no? Con el equipo suficiente Como para entregar videos de calidad, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos? Que como nosotros Como creadores Entregar un buen contenido O sea, que pues que se vea súper bonito Que tengas como el último En tecnología y todo eso Pero pues no puedes O sea, a lo mucho O sea, digo Empiezas con lo que puedes, ¿no? Con un celular Con la primera cámara Con una cámara que te prestan, ¿no? Con una cámara vieja Que por ahí tenías En tus tiliches, ¿no? Y pues también te enfrentas A ese problema, ¿no? Que pues que no tienes como El equipo que Que uno quisiera Para poder darles a tus suscriptores Pues un contenido De mayor calidad, ¿sabes? Otro tipo de cuestiones Pues es la difusión Aunque si tuvieras ya Un buen contenido Pues lo subes Y es como de Dos mil años más tarde ¿Y ahora qué, no? O sea Simplemente Nadie lo ve, ¿no? Es como que Pues tienes ahí Muy poquitas vistas Más que Pues tus familiares Tus amigos cercanos Y ya, ¿no? Y más allá Nadie lo ve, ¿no? Entonces Eso genera una frustración terrible No sabes Cómo, cómo Cómo sufrimos En ese sentido Y aunque uno le eche ganas Y comente Y diga Ey, ey Así como de Ey, acá estoy Acabo de subir esto Y los demás Es como ¿Tú quién eres, no? O sea ¿Qué es de aquí? No, no me voy a suscribir Aparte tú contigo Está bien chafa Y es como diferente Cuando ya eres muy grande Aunque subas Un video Con dos puntitos Del título Y que sean 20 segundos Enfocando No sé La pared Y millones de visitas ¿No? Es como de O sea Y yo me la vivo ahí Editando Y todo Y para nada O sea Es como frustración Súper frustrante O sea Como creador de contenido Me vas a entender Me vas a entender Definitivamente Y si no haces contenido Y el día que tenímos a hacerlo Me vas a entender Porque así pasa O sea ¿Sabes también Que otra cosa está chafa? Que yo me he dado cuenta Que mucha gente Que no está suscrita al canal Entra Ve tu contenido Y se va Y no se suscribe ¿No? Que tiene que ver Con lo que te hice hace rato Mucho de la mayoría De visualizaciones que tengo Son de gente Que no está suscrita al canal Fíjate O sea Ya ni siquiera Los suscriptores Gente que no está suscrita Es como la que más ve mi contenido Y pues eso O sea No sabes como me genera frustración Porque digo O sea No manches O sea Por favor No paro ¿No? O por ejemplo Otra cosa que también Te genera problemas al grabar Es que Son situaciones como adversas ¿No? Situaciones Que pues que no están en tus manos Como por ejemplo ahorita Este periodo Pues es un periodo de cuarentena De que pues La recomendación es que te quedes en casa Y que no salgas ¿No? Entonces Pues es de salir a la calle La mayoría de mi contenido Pues es de salir a la calle ¿No? Entonces en ese sentido Pues tienes que reinventarte Y tienes que Ficar de que hablar Desde tu casa ¿No? Entonces Eso no Ese es un problema Que pues que No depende de uno ¿No? Y entonces es como de Híjole ¿Y ahora que hago? ¿No? Está canijo Otro apartado Que pues Que es como Uno de los problemas Al grabar Pero eso ya es como Muy técnico Pues es de que Cuando vas empezando Pues no sabes ¿No? O sea Si eres una persona Que no le sabe A la fotografía Que no tiene un acercamiento Previo De buscar Cuáles son como Las mejores tomas Cómo se tiene que Configurar la cámara Para que Pues no salgas Como mayor o menor Expuesto Y este tipo de datos Así como técnicos ¿No? Que tienes que vender Buscando tutoriales De cómo hacer Buenas tomas De Ah que la luz Que el reflector Que no te pegue tanto Y todo eso O sea pues es De que tienes que aprender Todo eso ¿No? Porque pues No lo sabes ¿No? No lo sabes Y entonces Me veo bien Me veo coquetón Está todo chido Todo bien Todo correcto Ya cuando eres un creador De más experiencia Pues ya Ya la grasca Yo no Ya sabes Cómo tienes que configurar Cómo tienes que poner De cómo la luz Y todo eso Pero pues cuando vas empezando Pues no lo sabes Y generalmente Pues no tienes Como quien te oriente ¿No? Ya me dio un buen calor Con esa luz No manches Que tienes que ser Tu técnico Tienes que ser Tu editor Tu actor Tu difusor Todo O sea realmente Todo haces tú Solo Ya me desesperé No me sale Como yo quiero Nadie se va a suscribir Nadie todos van a ver Este video Van a decir Que que vergüenza Que que pena ¿Cómo es posible Que haga esto? Por esta ocasión Esto ha sido todo amigos Nos vemos la próxima Con una nueva historia Solamente aquí En este canal Historiando Vlogs Ay si ¿Cómo estás mi querido ciudadano? Esta vez te traigo Una colaboración Muy especial Con mi amigo Historiando Vlogs Y la verdad Me divertí muchísimo Muchísimo Haciendo esta colaboración Muy mala actriz Pero quiero decirte Que lo hago Con todo mi cariño Y con ganas De que crezcamos Todos juntos Y también Para que veas después Todos los Sucesos Tragicúmicos Que nos ocurren A los creadores de contenido Cuando ya estamos Me encantados Y queremos Darte lo mejor En nuestros videos Que tienen un pedacito De nuestro corazón Así que Ganata va mi querido ciudadano Cuídate mucho Y nos estamos viendo Prontito Creo que le puse un dedo Ok Muy bien Ya puse todas las transiciones Quita la música Con copyright Quita la música Con copyright Y también Cambia el color Y Subí 15 minutos En 5 minutos Creo que ya está listo Y también Recomendé a todos Mis amigos Si me acordé De comentarles Del gatito Que está aquí Puse ¿Dónde es dueño? Todo está excelente Perfectamente bien Ay me encantó Me encantó Y ya Y ya ¿Por qué? 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 El puto ¿Por qué? Y me quedó excelente Y me quedó excelente La pestaña postiza No se me cayó Y además No me quedó ¿Pero qué? Ah Un segundo Estaba mal enfocado No No listo Ya terminé de hacer Todo lo que tenía que hacer En la casa Ya alimenté a los gatos Ya pinté Ya restaurané Ya lave los pies Ya lave la ropa Eso de comer Al fin es hora de grabar Ya es hora de grabar ¿Por qué? Se está hallando la luz ¿Por qué? No No Liz Quédate conmigo No Rayo Quédate Quédate por favor Quédate No te vayas No ¿Cómo estás? Mi querido ciudadano Oigan 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 ¿Cómo estás? Mi querido ciudadano La basura Espérate Espérate Un tantito Ay Me fallo Chau 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 Chau